ay está rebotado no vamos a la inercia la peluca venga su padre va mala hoy como ha recuperado el hijo de la gran puta o que trompo dylan dios mío que como te agarran las curvas hoy tiene que tener manos prodigiosas jim o todo lo haga igual ok ojo de puta la hora de dylan dar la herpes a la mamala hoy como de rapa niño de los frenos como suenan de raro corre 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 dale cuidado cuidado ya cuidado tengo puesto no tengo puesto ten cuidado en el coche hoy llamar quique aquí que está con tus cosas no quiero molestarlo espérate voy a llamar y espérate bueno que llamó y tenía ganas de despedirme de ir del primo espérate me voy a llamar anda espérate y qué cariño perdona que te moleste y saber de guapo que está fumado que escúchame que está que está aquí la manera la maría del pila que le ha gustado el muchacho todo tu primo y que quiere no me lo sabe nada ve y le gusta yo el otro día estaba de oca en oca más fácil que la tabla al cero es decir la verdad que te quemó un puta como yo pero escúchame que me dice que quiere tu número tú me puedes pasar su número o algo que estoy haciendo te voy a pasar una foto de cómo está esta gente ahora mismo venga venga estamos hablando aquí con estos niños niños tú conoces conocéis a mi hija marín maría del pila pero no me voy a ser hija tuya en casa de verdad es que es mucho sobrino echada por el coño totalmente ay perdóname y tú qué bueno que estás esto digo yo como como he dicho que te llama maripili maripili yo soy mariano marín mariano como si fueron hasta hambrientos en plan con los dientecitas y me encantaría abuela hola cariño escúchame que hay una carrera arregla el coche como una carrera si me coche no no corre una mierda yo me monto con alguno que me gusta la acción me gustan las curvas que me ha dicho que te trabajos de que cariño yo también tengo trabajo en aquella esquina trabajo hoy ya de la gran puta mira cómo aprende como toda la pepita del coño con unos palillos sino hija de puta mi niña bueno vamos a la carrera no que la maricarme y yo vamos a competir juntas yo voy a competir así de ruedas abuelas claro que tenemos la silla de ruedas que te crees que vamos a hablar venga claro dime me puedes dejar en casa antes sí claro cariño yo reventa venga ahora venimos otra vez son mini harry potty vamos me encanta y un leviosa eso es lo que hago yo con las varitas de los muchachos y yo tengo cosas sin yo perdón yo levanto cosas sin tocarla tú lo sabes claro que si eres mi niña como no vas a hacerlo hombre nuestro apellido nos caracteriza a la mira aquí mira tú te darme aquí en los cartones esto es tu casa claro que sí que tenía casa que estaba amuebla claro bueno tenemos que amuebla mira está la esquinita venga la puta que me está bajate quien sería te quiero mucho chocho venga y yo cariño ten cuidado venga hasta mañana uy coño maría del carmen mira ya vino su amiga vais con vuestro coche tita lo dejamos lo dejamos aquí nos montamos con ustedes que hacemos nos bajamos del coche nos quedamos ya dentro esto ya es la ubicación no sabe el cariño que vamos a bajarte lo que calo hace la verdad que hace calor si tengo el coño vamos que calo sí que hace mucha calor niña que te doy a ver venga que fresquito es el yo que guapo va siempre entre todos joder isabel tú siempre pensando lo mismo no hombre yo lo único que pienso en tus rabos joder isabel que con esa diana que tiene seguramente tendrá muy buena puntería 4 5 6 y vosotros vosotros corremos con este hombre no vamos a correr con él con muchísima suerte que empieza la carrera venga vamos a marcha niña mira discúlpame a ver qué pasa hoy 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 que cabezona son niños también aquí cabezonazo me veo contra el cristal niña estoy bien así que me encanta aprendiendo a los autos ya está cariño venga los autos a los autos a los autos los autos los autos los autos los autos que se me ha pegado todo por la derecha hasta la ruta que no hombre vente maricarmen que no que no que me entró en pánicos que no que tú entrate a mí que me gusta mucho la acción que yo no conduzco vamos acá vamos cantabria te mira la abuela la abuela de spiderman mírala la hija de puta madre en maricarme en spiderman que barbaridad está rebotado no vamos a la peluca coño por la inercia la peluca y ahora voy a la peluca de botamos y que comito mucho y gatos madre mía me recuerda esto el mario core cuidado ala mira una gilipollas estamos por culo otro mina ya vamos adelante Uy, este chapete Ay, perdón, que me he cagado Ay, 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 venga, que se ha chocado Bien, 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 bien Pégale, pégale con tal coño Mira, gilipollas Quinta Oh, qué ojos de puta Corre Dilan, dale al peda Dale al peda Pégale una hostia esto Oh, Dios Corre Corre, corre Alá, mamarla Madre mía, este cuando llegue no tiene coche Venga, chuparla y mamarla Ay, cómo ha recuperado El hijo de la gran puta Ay, qué trompo Escúchame, cómo haga los trompos Así también en la cama, madre mía, claro Sí, debe ser una joya, eh Me ha super concentrado, no habla nada Dilan, Dios mío, que cómo te agarras las curvas Uy, tienes que tener una mano prodigiosa Como todo lo haga igual Ya te digo Ay, que al fin no te vaya más querido Ten cuidado con estas curvas Que la peluca me vuela Bueno, luego vamos a la peluca La peluca la tengo en Marte Me adopta Es que la adoro, de verdad Claro que te adopto Cariño, ahora te doy la leche en polvo Para que te la bebas Gracias, así crezco bien y sano Que calor me está entrando Niña, puedes ponerme en aire acondicionado Que me está entrando una calor que flipa Abre la ventanilla No, porque me voy a enseñar Voy a sacar coño y verás tú Como lo desconcentro todo Y ganamos ¿Isabel? ¿Qué vaso? ¿Por qué no hace que se desinfla? Me va a parecer un pavo Hoy como derrapa, niño Los frenos Como suenan de raro Mamone ¿Cuántas vueltas son? Me estoy mareando La última Aguanta Aguanta Pero con la victoria en la boca Estoy llorando Yo también estoy llorando por la parte de abajo Es que hacemos sentimentas, coño Pues estoy emocionando Se emociona con Ya ves Madre mía Me voy a necesitar a cambiarme la braga Vamos, tato Venga, dale, tata Ay Por aquí Exactamente Por ahí Por el otro lado No, que me duele Ya estamos ahí, Dila Ya estamos ahí Madre mía Ya estamos ahí Ya lo siento Ya lo siento Hostia, que pesa de coche Decide que hemos hecho cuatro muertas Y verás como nos ganan Corre Let's go Puto amo, Dila Que grande Dila Que por Dios Como conduce, hijo mío Como folla igual Madre mía Perdóname la boca, niña Por siendo encantada Soy Isabel Igualmente Isabel ¿No? ¿Cómo grita la rusa, coño? Pues ya está Isabel ha ganado él Ay, pues encantado de conocerte Yo soy tu amiga ahora Realmente Dame la mitad del precio Andas, haz del premio Además llevaba Llevaba cuatro personas dentro Nosotros que tienes que descalificar Por meter un zambombazo Solo cuatro Perdona Me metiste un zambombazo Al coche verde por atrás Que me estupaste Me va a descalificar La pepita del coño Que te has tragado tú solo Sí, sí, te lo has tragado tú solo Y una coña Que eres muy torpe conduciendo Coño Pues claro que te has tragado solo No has pillado una curva A ti la primera Te voy a meter ya abajo tierra Eh, no amenaces mi familia, eh Se estaba conduciendo Es a mí Como tú me vas a dar con una curva Me voy a convertir La línea de la curva Y te voy a atormentar Desde el otro lado Y pues te muerdo la oreja Sí, pues yo te voy a chupar la polla Ya le gustaría a Isabel Ya le gustaría Oye, el mecánico Cómo me pone de cerda Ay, mira Mira quién es Isabel Kakiti ¿Qué haces aquí? Bueno, niña Que hemos hecho una carrera Dame un abrazo, Katie Vamos a desafeticar Ay, qué guapa está siempre Vienes siempre como un pincel Hija mía Ay, hija ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Muy bien Pues coño Que es una muy moderna Me han hecho una carrera Y yo me he venido a competir también Ah, muy bien Yo también, eh La primera vez que vengo Y súper, súper, súper emocionante Ya ves Yo me he cagado la braga y todo Muy buena, J Mira, no te voy a mentir A mí también, eh Se me ha metido Se me ha escapado, sí Se me ha metido el tango por la raja Y casi ni me sale Pues ten cuidado Porque eso te va a salir la mierda Como si fuera un cosneto Por dos lados Me veo a tener que despegar la braga Como el papel de una magdalena Totalmente Dime, cariño Voy a participar con esto ¿Qué te parece? Pues hijo mío Porque si vas a correr con esto Me vas a correr de mi cara Se me va a escuchar Es que vamos a tener una cosa Vamos 100% Vale, pues si quiera participar Que venga No tengo, no tengo Y os voy diciendo 5.000 Escuchadme una cosa Es gilipollas Ahora va a ser una carrera más buena Niño, hay otra carrera ¿Otra? ¿Otra? Hay otra Hay otra Pues venga, va de una Vale, chulos Ahora vamos a hacer la carrera Pero al revés Que vaya bien Es que se puede salir por los últimos Coyo Pégale una hostia Más bueno Mira, ese que viene la parca Está parcadísimo Ay, el coche está haciendo a Kroyoga Como yo Tendieron todos 3, 2, 1 ¡Adelante! ¡Dale, Lila! ¡Ay, qué cabronazo! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Cabronazo! ¡Mamá huevo! ¡Cabrón! ¡Mamá verga! No, esa soy yo, cariño Venga, dale Madre mía, como que a bargar coche Ha sido eso Mi coño Que me lo pillé con la puerta Un pecado verde Así Así delicadamente Que esta gente No sabe conducir Lo importante es llegar Y no matarse por el camino Lo importante es llegar Lo importante es llegar Unos coches Coren Lo importante es llegar Eso, eso Sí, mientras lleguemos Eso, eso Estoy a punto de llegar, ¿eh? Como sigamos, sí Mira, no salpiques el salpicadero, tita El salpicadero ¿Cómo entonces para qué coño Quiere el salpicadero? ¿Para salpicarlo? A ver, tiene toda la razón Claro ¡Para la vieja! Lo acabo de poner Vieja, tengo el coño Hijo de la gran puta ¡Dolice es de 18! Toma Venga Venga, chupadla y mamadla ¡Marrana! Ha llegado el camión del tapicero Me cago en tu puta madre Al de rojo me la entrocho Por detrás que sea de otra manera ¿Qué haces escupiéndome? Escúpeme la peluca Es que, madre mía Así se te pinche una rueda ¡Ay, ay, ay, ay! Es que me quedó mito ¡El comito! Toma ¡Olé, mi vida! ¡Hala! Recupera, recupera, Dylan Bueno, esto es verdad El puto viejo de mierda ¡Ay, coño! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, qué buena! Bueno, hacéis un buen try Me encanta Es que yo soy muy moderna ¿Cómo controla, tú? Ya ves Idiomas, querida Yo lo único que sé decir en inglés es What you remember A revolcón with me Ya está In the pared tree Yo nada más que sé decir Nice cock Me encanta I love your dick Eso para sí está bien, ¿eh? Come in your face Que significa Te quiero mucho ¿Cuántas puertas llevas? ¡Ay, el acantilado! Que casi vuelo Lo he visto, ¿eh? Lo he visto ahí Estaba en la segunda ¿Qué tal la segunda? Pues, coño, ¿cuándo vamos a llegar? Estamos llegando No más, eso ¡Farta mucho! ¿Cuánto queda? El camión de tapicero ¡No! No, no No, no, que esto Escúchame Quédate aquí escondido Y decimos que hemos llegado A los primeros nosotros ¡Claro! Ya está, ya está Escúchame Que sí, que sí Es que ponemos pa'lante Ponte más pa'lante Aquí, aquí Pero que no te vean los del tejado ¿Algo ya o me espera un poquito? No, no Ve llegando ya Ponte allí la curva Y así, claro ¡Ay, corre, corre! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, que hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Ay, hemos ganado! ¡De simbular! ¡De simbular! Por vuestra puta nación ¡Nina, que hemos ganado! ¡Que habéis ganado! ¡Que hemos ganado! ¡Fuera de mi casa! ¡Golfa! ¡He ganado la apuesta! ¡No, yo no! ¡Hemos ganado! ¡Pero no tengo ni idea! Madre mía, claro ¡Qué vuelta niña, eh! ¿Han participado? ¡Pero este reborco! ¡Claro que hemos ganado! ¡Coño! Pues no vaya que... ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué no me dio nadie? ¿Solo estáis vosotros? Porque se han pegado Una hostia increíble ¿En serio? Sí, sí Han volado Han hecho cosplay de Harry Potter Venga, ¿eh? Tenemos que decimular ahora, ¿eh? Bonita ¡Mira, ahí está el tercero! ¡Mira, en qué era! El tercero ¡Bravo, el tercero! ¡Felicidades, ha llegado el tercero! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, cariño! ¿Qué pasó? ¡Bien! Que ha llegado el tercero ¿Tercero? ¿Quién queda el segundo? El de amarillo ¿Y el primero? ¡Nosotros! ¡Sí, joder! ¿Cómo que no? Aquí está la maricar Miren que la ha visto Buena carrera Lo único que te has ganado Es chuparme el cimbre, la abuela Buena carrera ¿Cómo se va? No me lo digas dos veces Que me pongo aquí Vamos, mamá No se lo digas dos veces Que se baja el pilón Y te hace un ocho Madre mía Te dejo disecado ¡Hemos ganado este coche! ¡Hemos ganado! ¡Llévatelo! ¡Vámonos! ¿De verdad? Es para nosotros A ver, vámonos, niña Muchas gracias por el coche ¡Gracias, gracias! ¡Ay, ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre, corre! ¡Corre, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Apartad, poderita! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Mintoro, Isabel! ¡La tengo puesto! ¡La tengo puesto! ¡Ten cuidado en el coche! ¡Vámonos! ¡Ay, ay! ¡Ya! ¡Hostia puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Estoy más caliente que el palo churrero De definición gráfica Mira que estoy aquí con la otra ¡Ah! ¡Hola! ¡Aguien! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios mío! Este corso Soy más caliente que nunca ¡Ay, Hugo! ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo es? Que hemos explotado Una gasolinera sin querer ¡Ah! Pues bien Pues la veo va a estar ¡Dene mía! Porque yo soy una chica explosiva Y duro cuánto todo Es verdad Es una mujer ardiente ¡Ay! Niña ¡Dene todo, cariño! A mí también me duele Vamos, me duele hasta la encía ¡Ay, soy! Soy que soy una... ¿Cómo veas? Soy una mujer explotada Muy bien, abuelo Un explosiva Yo es que yo lo que desde hace una chica explosiva Lo llevo muy bien ¡Ay, Dios mío!